Muchas veces pensé que no iba a llegar El amor para mí, más Jesús fuiste fiel Es tu bella verdad, tu infinita bondad La que me sorprendió al ponerte en mi vida Oh, 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 oh Y aquí estoy, mi respuesta contestada fue Y aquí estoy, mi respuesta contestada fue Yo te amo, yo te amo Oh, 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 oh Yo te amo Yo te amo Yo te amo Oh, 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 oh De la mano tú y yo, formaremos un hogar Donde el centro sea Dios Y por la eternidad nos seremos dos Solo tú y yo, unidos junto a Dios Tendremos bendición Oh, 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 oh Yo te amo Yo te amo Oh, 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 oh Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Oh, 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 oh No miraste mis defectos Ni tampoco mi pasado Sino que me amaste Con amor puro y sincero Por eso yo te dije Con un sí claro y sincero Que si te acento Y aquí estoy Mi respuesta contestada fue Y aquí estoy Mi respuesta contestada fue Yo te amo Yo te amo Yo te amo Oh, 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 oh Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Y aquí estoy Mi respuesta contestada fue Y aquí estoy Y por siempre yo te amaré Gracias por ver el video